Y al comienzo del programa Conadro nos sorprendíamos de aprender hoy a qué se refiere energía undimotriz. Sí, la verdad que escuchamos de todo, ¿no? Eólica, escuchamos de energía de todo tipo, pero esta no la tenía en cuenta yo. No, yo tampoco y seguramente, bueno, o posiblemente vos del otro lado también te sorprendas. Es un tipo de energía proveniente de las olas y por supuesto vamos a charlar con los que saben. Expertos en el tema. Expertos en el tema, así que vamos a darle la bienvenida al ingeniero Guillermo Oliveto, decano de la Universidad Tecnológica Nacional. Emiliano Cirelli, alumno que participa en este proyecto y también Mario Pelicero que es director de la Cátedra de Química Aplicada en esta universidad. Bienvenidos a los tres. Bienvenidos a los tres. Bueno, nosotros dijimos así básicamente que la energía undimotriz es la energía proveniente de las olas, pero seguramente ustedes la pueden explicar con mayor propiedad. Bueno, muy bien. Dentro de los recursos que se pueden obtener del mar, energéticos por supuesto, hay varias vertientes, ¿no es cierto? Una seguramente la que todos conocen que es la mareomotriz, ¿cierto? De las mareas. Y otra que se está desarrollando de manera muy relevante en el mundo es la de las energías de las ondas marinas. Es decir, las ondas, como ustedes bien saben, cuando vamos a la playa y estamos distraídos, nos impactan. Es energía pura. Es energía pura porque nos impactan y nos voltean, nos cuesta hacer pie, todo eso. Entonces, a raíz de todo esto, nosotros empezamos a pensar que había un potencial energético muy importante que era necesario por lo menos atender de qué se trataba. Explorarlo sería. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, esto puede ser muy interesante. Evidentemente empezamos a hacer como un estado del arte de las formas de poder captar esa energía y bueno, empezamos a ver qué es lo que pasaba en el mundo. Hay casi mil patentes que hablan del tema. Nosotros buscamos la manera de poder aprovecharlo con recursos propios y tecnología nacional. O sea, reinventarlo sería. Claro, ¿viste? Como hay muchas instancias, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer en nuestro país. Y más que nosotros que estamos en una universidad tecnológica. Claro. Evidentemente de desarrollo de tecnología. Hicimos así como un recorrido, imaginamos lo que ustedes acaban de ver en la pantalla, un sistema de una boya que apoyada sobre esa onda va subiendo y bajando. Como sube y baja. Exactamente. Ahí está, ahí se ve perfecto. Sube y baja, sube y baja. Ah, pero tiene dos tomas ahí, ¿no? O tiene que pivotear entre ellas. No, no, claro. Evidentemente vos para poder captarla tenés que sustentarlo sobre algo fijo. Seguro. Y después mover la boya y poder así rescatar parte de esa energía. Porque lo que no rescatamos es esa energía del impacto que les comenté. Ah, perfecto. Eso no lo hacemos. ¿Y esto a qué altura, digamos, a qué distancia de la costa? Porque la ola más grande tal vez se hace cerca de la costa, pero debe haber actividad. Claro, claro. Digamos, nosotros, nuestra idea primigenia, viste, era hacerlo near offshore, ¿me entendés? O sea, cuando la onda se desarrolla con su mayor potencia. Que es más cerca de la costa. Entonces tenemos unos gradientes de altura más importantes, ¿no es cierto? Pensamos en eso, pero para hacer un dispositivo en el medio del mar es muy caro. Totalmente. Es muy caro. Empezamos a ver los precios y todo y realmente nos asustó. Entonces dijimos, inicialmente, para hacer el equipo y poder ajustarlo tecnológicamente, los vamos a hacer onshore, sobre una escollera, ¿no? Y a partir de eso, generar, desde nuestro conocimiento en nuestra universidad tecnológica, ¿no? Generar un sistema mecánico eléctrico para poder transformar esa energía undimotriz en energía eléctrica. ¿Y por qué un ingeniero químico participa de este proyecto? Me pregunto, ¿no? Porque realmente yo escucho química y digo sodio, potasio, bicarbonato. Sí, sí, tiene que ver. ¿Por qué un ingeniero químico? Porque me encantan las energías renovables. Ah, eso, sí. Y vos también. Mario, digamos, es un... Mecaquímico. Un mecaquímico. Mecaquímico. Ah, está bien. Entonces, él se interesó, desarrolló. Y acá hay algo importante de plantear, que es que lo que se desarrolló en la facultad, además, que eso se transformó en una patente, es transformar ese movimiento de sub y baja, como decías vos, en un movimiento rotatorio. Ahí hay un dispositivo que además genera un aprovechamiento mayor. Como si fuera el capacitario que se puede usar. Claro, pero luego eso hay que transformarlo en un movimiento que gira en un solo sentido. Claro. Porque si no, naturalmente giraría hacia ambos lados como un vaivén. Eso hay que transformarlo en un movimiento giratorio en un solo sentido y además lograr aprovechar al máximo ese movimiento para generar más energía eléctrica. Además hay que pensar que esto es un dispositivo y normalmente se tiende un peine de dispositivos, lo cual hace que la energía recuperada sea mayor. Exactamente. Y sería lugares no turísticos, me imagino. O sea, uno piensa, vamos a ver Mar del Plata lleno de lugares con, como se llama, con equipos multimotrices dando vueltas por Mar del Plata, lo vamos a ver en otro lado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué costas elige, por ejemplo? Claro, digamos, hay sitios de mayor potencial, ¿me entendés? Hay sitios de mayor potencial y hay sitios que el potencial está, pero es difícil de captar. En este sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología generó un documento que se llama PAMPAZUL, que es el aprovechamiento del mar argentino. Dentro de ese capítulo, por supuesto, está la energía. Mario, me gustaría preguntarle a Emiliano, que es alumno participante del proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Bueno, digamos, el proyecto para mí es, y creo que para la facultad es un emblema, porque integra, primero tenemos muchos alumnos trabajando en el proyecto, es multidisciplinario. Yo soy estudiante de Ingeniería Mecánica, hay estudiante de Ingeniería Naval, estudiante de Ingeniería Industrial, estudiante de Ingeniería Electrónica. Tuvimos la colaboración de estudiantes de... Sistema. Tenemos estudiantes de Sistema, digamos, es un paquete, es un proyecto que abarca todas las ingenierías y está bueno porque es muy parecido a lo que pasa en la realidad. Después, ahí cada cual va a lo suyo, es decir, yo soy mecánico y apunto a la parte, y trabajo en la parte del diseño de las piezas mecánicas, de los complementos, los materiales, cómo funcionan, si resisten, no resisten, cómo hacemos para unificar el giro, este movimiento oscilatorio, transformarlo en un giro unificado, cómo hacemos para mantener ese giro de manera constante, porque vos tenés que pensar que vienen una serie de ondas, las cuales no siempre vienen a la misma distancia, pero vos tenés que garantizarle a la gente que vas a tener la corriente, digamos, normalizada. ¿De cuánto en la línea estamos hablando ahí? Hoy tenemos desarrollado un equipo a escala uno en diez, que está en pruebas, o sea, funciona. Eso que se ve son los equipos, ¿por dónde? Eso, por ejemplo, es el Pelamis, un equipo emblema, digamos, de Dinamarca, si no recuerdo mal. De Escocia. De Escocia, el de Dinamarca es el otro. Ese funciona con una metodología hidráulica, es decir, la mayoría de los equipos a nivel en el mundo, que esto es algo que nos caracteriza, generan por sistemas hidráulicos, comprimen un fluido, mueven un generador. Nosotros lo que hacemos es, a través de un sistema mecánico, como quien dice, una caja de reducción, transformamos el movimiento y lo aplicamos a un generador. Y lo que preguntaba Augusto... ¿Cuánta energía hace? ¿Cómo se traduce energía por cada boya? ¿Cuántos ventiladores esos que vemos gigantes hay en Chubut, por ejemplo? Bueno, ahí hay algo interesante, que es el concepto de densidad energética. Por ejemplo, vos tenés un aerogenerador que funciona con aire. La energía eólica, digamos, es diez veces menos energética que la energía del mar. ¿Diez veces menos? Exactamente, porque vos pensá, mirálo de este modo, el aire es un fluido, el agua es un fluido. El aire es mucho menos denso que el agua. Entonces, si yo agarro, me gusta hacer el ejemplo de un día, yo agarro un vaso lleno de aire, te lo tiro en la cara, igual no lo vas a sentir. Si yo agarro el vaso con agua, vas a sentir el golpe. Ahí ves tangible la diferencia de energía. La densidad de energía. ¿Y esto podría venir a resolver un poco la crisis energética que vivimos? Muchísimo, no es lo único, quiero contestarle para no dejarlo pagando. Nosotros hoy en el equipo proyectamos uno en uno, en el cual ya estamos trabajando. La idea es poner un parque de cien equipos que ocuparían una manzana en el mar, lo cual es nada. Nada. Y eso nos entregaría seis megawatts. ¿Qué hacemos con seis megawatts? Son, abastecemos a cinco mil familias. Es decir, 20 mil personas podrían hacer uso de una energía limpia con este dispositivo. Claro, es limpia. ¿Y utilizar el espacio que no sirve para nada? ¿Y es económica de instalar? Digamos, hoy está en desarrollo y anda en el mismo precio, más o menos estamos manejando que la energía eólica.